¡Gloria a Dios! Bueno, sienta su momento y vamos a compartir este tiempo de bendición. ¿Dónde está Deliri? Venga Deliri, que usted la anfitriona, quédese por ahí. Quédese por ahí. Para nosotros un gran placer. Llegar a esta casa. Compartir los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Y mientras nuestra hermana Erika adoraba, decía primero, renuévame. Y todos necesitamos renovación. El marbete. Llega el momento, al año, que usted tiene que renovar el marbete. No llega la parte difícil cuando hay que renovarlo. Hay que renovar el plan. Hay que renovar la licencia cada cuatro años. Hay que renovar el pasaporte. Y la vida estriba en una total renovación. Lo que no se renueva, se queda estático. No progresa. Ahora, ¿cómo podemos entender este principio de renovación? Erika cantaba y decía, renuévame. Pero decía una palabra clave. Porque todo lo que hay dentro de mí. Y muchas de las cosas que nos permiten esa renovación es aquellas cosas que abargamos con ellas, que están en nuestro corazón. Que son aquellas cosas que no nos permiten poder crecer, que no nos permiten levantarnos, que no nos permiten avanzar en la vida. Hoy, cuando estábamos en Pura Vida, en Santa María Shopping Center, al no ver luz, había oscuridad. Y hubo una señora que le digo a la pastora Yanni algo bien peculiar. Y oiga esto. Esta mujer, le digo a la pastora, la pastora Yanni, entre, que cuando entre, usted se va a acostumbrar a la oscuridad. Usted puede entrar. Y esa palabra yo la capté. Yo dije, esto es profundo. Porque esta palabra no vino para pasar desapercibida o desapercibido. Es una palabra que tiene una connotación espiritual. Y es que, oiga esto, entra, había oscuridad en el salón. Y ella dijo, entra, porque después te puede acostumbrar a la oscuridad. Y cuántas veces dejamos de renovarnos, porque nos acostumbramos a la oscuridad, nos acostumbramos a la tristeza, nos acostumbramos a la amargura, nos acostumbramos a patrones de conducta que no nos permiten vivir el diseño de Dios para con nosotros. La Biblia dice que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo puedo vivir una vida en abundancia? Viviendo, acostumbrándome en el dolor. Usted ha visto personas que se pueden mudar, usted lo muda de un sitio y lo muda a cierto lugar. Y usted le dice, vamos a ver si puedes cambiar. Pero se lleva la misma escultura y en la parte de afuera comienza a enganchar la ropa personal. La comienza a poner en la parte de afuera. Comienzan a extender las toallas en una urbanización donde no se ve eso. Porque se acostumbró a ese estilo de vida. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a cosas que Dios dice? De modo que si tú estás en mí, las cosas viejas van a pasar y cosas nuevas van a suceder. No puede haber una renovación en nuestra vida. Si nos estancamos a acostumbrarnos a aquellas cosas que ya no deben formar parte de nuestra vida. Mira lo que dice Pablo en el libro de los romanos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No vivan, según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme sus vidas con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Diga conmigo lo bueno, lo perfecto, lo que agrada a Dios me hace bien. Oye esto, Pablo dice, la reina Valera del 60 dice, no se amorden en este mundo. Y este mensaje del Espíritu Santo lo puso en mí cuando oí a una mujer que dijo, cuando entra la oscuridad, tranquila, te vas a acostumbrar a la oscuridad. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las costumbres a que te estás acostumbrando? Hay personas que la vida lo ha golpeado, han pasado por momentos de dificultad y tal vez se acostumbraron al dolor, se acostumbraron a la amargura. Es más, hay personas que buscan mil motivos para justificar su amargura, para justificar su dolor, para justificar, es que esto pasó en mi vida y si tú tuvieras mis zapatos, se acostumbraron. Yo tenía una vecina en Puerto Nuevo que mientras yo bebía, me metía cuanta droga había, ella nunca llamó a la policía. Pero yo me convierto y comienzo a hacer culto en la marquesina y de repente comenzó a llegar la policía. Y por tres lunes consecutivos el policía llegaba y me decía desde la puerta, tranquilo, sigue con el culto, yo soy apartado, yo sé lo que Dios está haciendo a través de ese culto. En el tercer culto él me dijo, mira, es la vecina de al lado, pero no le diga nada, pero ora por ella. Y yo leía molesto, pero si yo llamé, yo no quiero ese ruido, pero antes a las dos de la mañana, ruido de merengue, bachata, salsa. A ella nunca le molestaba, porque hay gente que se acostumbraron solo a escuchar lo que quiere y no lo que necesita. Y cuando tú escuchas lo que tú quieres y no lo que realmente tú necesitas. Por eso hay gente que dice, yo quiero que tú me hagas un consejo. No, ¿qué tú quieres escuchar? Con lo que esta persona necesita una reunión urgente. ¿Qué te pasa? Es que me voy a casar. Oye, pero es una determinación muy, muy, muy difícil, ¿sabes? Tú quieres que yo te aconseje y te va a casar. Y me dice, sí. Y, pastor, a ver si puede ser antes del lunes. Y yo, pero, ¿por qué antes del lunes? Porque ya tengo el pasaje para irme el jueves. Él no quiere escuchar un consejo. Él se acostumbró a tomar decisiones desacertadas, desajustadas, porque es lo que se acostumbró. Y hay gente como esa vecina que después pudo entender su dolor. Ella se acostumbró a estar amargada. Amargada. Perdió un hijo de una manera muy difícil. Algo que valida el dolor, pero no justifica el proceder. Porque tu dolor, tu desesperanza puede tener validez. Pero no se puede justificar de estancarte y quedarte en una mentalidad de que la vida es así. Se acuerdan de Talía. Que dice, yo soy así. Y se quedan así. Y hay gente que Dios dice, yo quiero algo más para ti. Dile al que está al lado tuyo. No se puede quitar el lápiz de aquel que está escribiendo tu historia. Y Dios dice, yo estoy escribiendo esto para mañana, para tu vida. Pero tú te has quedado acostumbrada y acostumbrado a este pasado. Para tú entrar a un banco hay dos puertas. Hay una puerta que se abre. Pero si no se cierra la otra, no puede abrirse. Y Dios dice, yo estoy orquestando algo mega poderoso sobre tu vida. Estoy orquestando, se me fiere en lo poco. Yo te voy a poner en lo mucho. Si Dios pudiera mostrarte todo lo que tiene para ti, yo creo que tú comenzarías. Yo no me voy a seguir acostumbrando a este dolor y a esta amargura. Porque el dolor del parto de una mujer va a concebir a los nueve meses la vida. Que va a cambiar ese llanto. Pero ella no se acostumbra a ese dolor. Belén, su dolor desaparece. Desde que el niño sale del vientre. Y hay cosas que están en tu vientre, en el vientre espiritual. Cosas que habrán de desatarse para gloria y honra de Dios a un hombre. Un joven, cuatro años. La Biblia dice que su papá muere en una guerra. Su abuelo muere en una guerra. Y había una mujer encargada de este niño de cuidarlo. Este niño tenía cuatro años de edad. Era un niño que tenía que ser cuidado. Su nombre me fui José. Y la noticia, la niñera, la que lo cuidaba. Cuando oyó una noticia desgarradora. Corrió con el niño y dice la Biblia que corrió a prisa. Y se les cayó de la mano y el niño quedó lisiado. Hoy, hoy, hay cosas, hay situaciones que pasan en la vida. Como que nos corta la sala. Pero podrán cortar las flores, pero no podrán cortar la primavera. Podrán cortar. Gloriar Señor. Podrán cortar tus alas, pero no podrán cortar tu fe. Las alas están ahí. Y me pivocé quedó lisiado. Y no solamente lisiado. Comenzó a vivir en un lugar llamado Lodebar. Un lugar inhóspito, donde no se sueña. Donde no hay progreso, donde nadie avanza. Ahí estaba. Ese era el destino de me pivocé. Dios quería que me pivocé se quedara ahí. No. Las circunstancias llevaron a me pivocé a vivir en Lodebar. Pero aún de tu Lodebar, tú puedes escribir la historia de cómo pudiste sobreponerte a una, aquellas cosas que te acostumbraste. Y la Biblia dice que este muchacho, imagínese usted, todos los niños, todos los muchachitos en el barrio caminando. Y él no podía caminar. Y cada vez que alguien le preguntara, ¿por qué tú no caminas? Porque la nodriza, la que estaba encargada de cuidarme, me dejó caer y yo quedé lisiado. Y me pivocé se pudo haber quedado con eso y acostumbrado a amardecir la nodriza por la culpa de la nodriza. Los caminos por ella. Pudo haberse acostumbrado a la rabia válida porque alguien que tenía que cuidarla, de cuidarlo, no lo cuidó. Pero se desprendió de ese pensamiento, de ese sentimiento de autopena. Ese sentimiento de, ay bendito, ¿por qué esto te pasó a ti? Y un día recibió una llamada. ¿Sabe quién lo llamó? El rey de Israel. Lo llamó David. Un hombre conforme al corazón de Dios le dice a Siba, ven acá. En la casa de Saúl queda alguien todavía, Dilar, que está en lo de tuyo. Dios no se ha olvidado de ti. No te acostumbres a esa prueba. No te acostumbres a esa dificultad. Dios no se ha olvidado de ti. Vamos, si va a aplaudir, aplaude. Y miren, Dios se acordó y lo puso en un hombre conforme a su corazón. Y este hombre, y este hermano es importante porque Dios sabe tus límites. Dios conoce todo de ti. Dios conoce de tus caídas, de tus quejas. Dios conoce de tus pruebas, de tus desaciertos, de tus fracasos, de tus logros. Dios no conoce. Si él te creó, él te tiene esculpido en la palma de sus manos. Dios mira sus manos y ve a Deliri. Ve a Carlos, ve a Carlos. Le ve a usted hermano. A Luis, igual que el hijo. Estos muchachos hay que ponerles porque se creen grandes y después vienen con vainas. ¿Tú estás oyendo? Y nosotros tenemos que entender que Dios se acuerda de nosotros. Mire, cuando yo dejo de tocar con Zapra Negra, yo no era arquitecto, ni abogado, ni médico, ni dentista, ni trabajador social. Lo único que yo sabía que hacer era música. Música. Los merengues de los 90, año 2000. Por la misericordia de Dios. Todos los éxitos de Mar y Manuel, éxitos de los sabrosos, Toño Rosario. Lo grababa yo en La Guira. Más estaba en la orquesta más pegada del 1994. Zafra Negra. Orquesta viajando a El Salvador, Colombia. Viajando a cuantos países había. Pero cuando vengo a Cristo, tuve que pasar por un proceso de, que se llama de desintoxicación. Porque el programa de droga quería meterme en metadona. Y yo llegué a la meta y me comé la dona. Alaba la gloria. Pero en el proceso de desintoxicación. ¿Es lo mismo? En ese mismo, es que yo soy más bilingüe, perdone. En ese proceso de desintoxicación del orgullo, no es fácil. No es fácil. Porque Dios te permite pisar profundo. Y a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que tenemos unos residuos de orgullo. Que tenemos unas cositas que están ahí que Dios dice, te tengo que pasar por aquí porque tú no te has dado cuenta. Pero tú siempre has querido, te has creído la película de que tú dependes de ti. Y yo te tengo que mostrar que la película, tú dependes de mí. Y eso está brutal porque yo, pero obviamente yo me convierto. Yo decía, esto va a ser pichisancrís. El negocio va a prosperar. Si tengo a Cristo, el negocio quiebra.com, San Juan. Quiebra el de Yauco. Yo, eh, ahora es que estamos duros. Tenemos al tipo, al director de la película. Tenemos a Cristo. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Vendrán por añadidura. Pero yo imagino a Dios allá arriba diciendo, no, no. Y pasando en ese proceso de dificultad, negocio, la guagua, entregarla. Cuando nunca estuve a pie, el mejor carro de la orquesta. Buscaba siempre estar mejor montado que los músicos. No me iba en la guagua con los músicos para pasarle al lado de la guagua. Eh, ay, seguir un orgullo diabólico. Y yo creía que ya yo me había convertido y todo se había ido, ¿no? ¿Por qué yo trastoco esto de mí? Porque tal vez en tu vida hay unos residuos de algo que pasó en tu vida que tú no has podido superar. Y Dios te tiene que pasar por unos procesos. Pero cuando salga de él, vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Y eso pasó con Mefibosé. Imagínese usted, Eliri, que el muchacho acostado, que había que cargarlo y suena el teléfono. ¡Rin! Y no era gran combo, santazo. ¿Quién es? El Rey. Están relajando. ¡El Rey! Dile al que está lado tuyo. Va a llegar tu turno. Viene esa llamada que te va a conectar a lo que tú estás esperando. Viene esa llamada que te va a conectar a la victoria que tú estás esperando. Viene esa llamada que tú miras el teléfono y no suena. Mefibosé lo menos que pensaba es que lo iban a llamar Erika del Palacio. Y cuando dijeron dile a Mefibosé que el Rey lo manda a llamar. Dile que venga. Y yo me imagino cuando vienen aquellos carros del Palacio. Porque no era lo de Lodebar. Cuando llegaron a buscar a Mefibosé y Mefibosé miró los carros. Miró. Y esto me recuerda a un paréntesis. Cuando nacó miró los carros de Egipto. Y dice la Biblia que su espíritu revivió. Es como yo fui destinado a lo bueno, a lo perfecto y a lo agradable. Eso fue lo que dijo Pablo. Y Mefibosé entró a la mesa del Rey. Se sentó, comió y el Rey le dijo Mefibosé. De hoy en adelante siempre comerás en mi mesa. Hombre uno. Mefibosé. Hoy tu vida va a cambiar. Te voy a devolver todo lo que le pertenecía a tu abuelo Saúl. A tu papá Jonatán por un pacto que hice con tu papá. Que tú ni estabas vivo. Y estoy añadiendo. Tú ni estabas vivo. Pero se va a cumplir en ti ese pacto de misericordia. Hermano. Dios no se olvida de tus peticiones. Hermano. Cuando tú y yo le somos fiel a Dios. En los procesos de dificultad. Si le somos fiel a Dios. Ténganlo por seguro que la matemática de Dios no falla. Prueba más prueba. Es igual a gloria. Es igual a gloria. No da más. No pare más. La matemática de Dios es así. Te han quitado. Yo te voy a restituir. Hoy lo que tú estás viendo no te acostumbres. No te acostumbres. No te acostumbres. Lo que tú no habías tenido. Yo soy muy cuidadoso. Yo soy muy cuidadoso. Usted no se imagina cosas que a veces Dios pone en mí. Y en mi corazón. Y las evito. Porque yo siempre he querido. Que la gente dependa más de la palabra. Y no de lo que el otro le pueda decir. Porque entonces. Deja de buscar la palabra. Pero escribe esto. De parte de Dios en el nombre de Jesús. Tu historia. Va a ser gloriosa de él. Si le eres piedra a Dios. Todo lo que están aquí. Van a ver. La restitución de Dios. La bendición de Dios. Todo lo que va a venir. Y vamos a dar el curto. Y espero yo estar de pie en el nombre poderoso de Jesús. Que nos ayude Dios. Porque es por él que estamos de pie. Y si estamos de pie. Yo me voy a. Ese día me lo voy a disfrutar. Como lo estoy disfrutando. Porque sabe que yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Esa llamada. Va a llegar. La llamada que va a cambiar. El orden de las cosas. ¿Qué está Dios sacando aquí? Sacando algunas cosas que están ahí. Hay cosas que están ahí. Que Dios le está sacando. ¿Sí? Recuerda eso. Hay algo que están sacando. María. Vas a tener un hijo. Pero antes de tener un hijo. Tienes que tener un conflicto con José. Te vas a querer matar. Tú vas a tener que huir. Porque para tener esto. Va a haber cosas que voy a quitar de ti. Hoy sé. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que pisa. Santo es. Siempre hay algo. Que hay que quitar. Siempre hay algo que hay que quitar. Y lo que menos tú esperas. Gracias hijo. Eso no pasa. Lo menos que usted espera. Dios llamó a Moisés. Y después se le presentó. Y lo iba a matar. Porque faltaba algo. Así que un sin darlo. Y a veces hay cosas que hay que cortar de nosotros. ¿Y sabe dónde se cortan? Aquí. Este es lo de Bar. No te acostumbres. La vida te llevó. Yo sé cuál era tu meta. Yo sé cuál era tu sueño. Yo sé cuál era el deseo. Yo sé cuál era tu pasión. No lo viste venir. Comiendo en piñones. Jamás viste venir. Que tenía que pasar por lo que estaba pasando. No te acostumbres. No te acostumbres. Sacudeste la lágrima. No te acostumbres. Yo no me acostumbro. No acostumbrarse. No es ser. Porque no vaya a terribar. Cuando Pablo dice. He aprendido a contentarme cualquiera. Sea mi circunstancia. Claro. Hay que alegrarse en lo bueno y en lo malo. Aquí lo que estamos hablando es de acostumbrarnos a algo que no es nuestro destino. No es nuestro propósito. Conozco y termino. Esta mujer que se me acerca un día y me dice. Pastor. Quiero que me ayudes. ¿Qué puedo hacer con mi esposo? Él me sigue dando. Me sigue maltratando. Como pastor. Ni ningún consejero le puede decir. ¿Qué tienes que hacer? Usted tiene que darle dos opciones. Y entre esas dos opciones. Está lo que tiene que hacer. Y en una prédica yo dije. Hay que cortar con todo. Ella lo cogió literal. Y le dijo al esposo. El pastor me dijo que corte contigo. Siempre hemos tenido policía en la iglesia. Y ese día tuvimos que activar tres policías. Porque la mujer llegó todo golpeada. Porque el tipo le dijo. Puedo ir al pastor. Que nos va a mover. Y le entró a golpe a ella. Con un muchachito que tenía. Fue un caso de una muchacha. Del departamento de la familia. Que nos la asignan a nosotros. Pues yo no. No puedo decirle. Tú tienes que ir de ahí. Es un peligro. Pues duramos como tres meses. Cada vez que entraba alguien. En una se armaba. Imagínense. Imagínense. Trenes talí en la puerta. ¿Eh? Es uno. Y mira cómo se pone. Imagínense. Trenes talí en la puerta. A veces le decía. Mira. Están deteniendo la unción. Dejen eso. Tranquilo ya. Tranquilo. Porque tú al que entraba era. Diez siete. Diez cinco. Diez cuatro. Diez tres. W. W. 33. Con el cinco y al seis. Ya tú no sabías. ¿Eh? Ella se acostumbró a lo golpe. Nunca lo dejó. Nunca lo dejó. Por más que yo le hubiera dicho. Deja ese hombre. Que se vaya. Que se vaya. No, no lo iba a dejar. Porque se acostumbró. A la derrota. Se acostumbró. A lo mediocre. Se acostumbró. A todo aquello. Que no es lo que Dios desea. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. Y está logrando ahora mismo mejor pianista que yo. Está tocando mejor piano. Pero no toca mejor merengue que yo. Está flojo. Está flojo. Él coge su guira. Pero él está estudiando derecho. Que era lo que yo quería estudiar. Cuando tenía doce años. Y era excelente estudiante. Las clases las corregía yo. Los exámenes. En mi escuela Santo Domingo. Y no pude lograr. Hacerme ese abogado. Que quería ser. Con el correr del tiempo. Porque me desvié. Por la música. Droga. Arcor. Y todo lo malo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Mi hijo. Dios dice. Lo voy a hacer. Si te acostumbra al fracaso. Lo voy a hacer entonces con él. Yo me acostumbré. A seguir tocando. Dejando. El sueño de lo que quería ser. ¿Con qué quiero concluir? ¿Cuántas veces el rey te manda a llamar? Bueno tú sigue. Viviendo en lo de bar. ¿Por qué te acostumbraste? Como la mujer que dijo hoy. Entra. Que te vas a acostumbrar a la oscuridad. No. No me tengo que acostumbrar a la oscuridad. Porque el pueblo que andaba en tiniebla. Dice Isaías. Vio una luz. Mientras en Egipto hay oscuridad. En la casa de los creyentes. Habrá. Con la salud. No. No. Gracias por ver el video.